El día que te fuiste de mi lado, el mundo para mí se derrumbó El cielo con la tierra se juntaron y todo quedó negro en terredor Sabía que ya tú no me querías, que tu alma ambicionaba un nuevo amor Que ya no te acordabas de los días, que tan felices éramos los dos Yo puse mi esperanza en tu cariño, creí que me querías de corazón Mas cuando me besabas prometías, sería para siempre nuestra unión El puesto que dejaste está ocupado, se ha vuelto a enamorar mi corazón No debes de culparme si he cambiado, tú fuiste la primera que cambió El día que te fuiste de mi lado, el mundo para mí se derrumbó El cielo con la tierra se juntaron y todo quedó negro en terredor Sabía que ya tú no me querías, que tu alma ambicionaba un nuevo amor Que ya no te acordabas de los días, que tan felices éramos los dos Yo puse mi esperanza en tu cariño, creí que me querías de corazón Mas cuando me besabas prometías, sería para siempre nuestra unión El puesto que dejaste está ocupado, se ha vuelto a enamorar mi corazón No debes de culparme si he cambiado, tú fuiste la primera que cambió Él ya está ocupado, tú fuiste la primera que cambió